Venga, Timba, sube a la cama que vamos a dormir ya A la de arriba, tú Venga, yo aquí abajo, ¿vale? Buenas noches, Timba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Víctor? Os estaba cocinando vuestra comida Y se ha movido ¿Qué se ha movido? ¿Qué ha sido? ¿Qué se ha movido? ¿Qué? ¿Qué dices, Víctor? ¡Ostros! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¿Ya no está? ¿Ya no está? Vámonos de casa, vámonos de... ¡Vámonos! Chicos, la puerta la ha cerrado Un martillo y una... ¡Oh! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre, que se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Corre, Timba, corre! ¡Corre! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Se puede! ¡Corre, corre, por aquí, por aquí! ¡Por el agujero! ¡Corre, chicos! ¡Aquí los habíamos perdido, que por ahí no puede pasar, Rius! ¡Eso es verdad! ¡Estamos gorda! ¡Eso puede ir a la cocina! ¡Eso es un martillo! ¡Ostras, un martillo! ¡Ves, lo estaba cocinando aquí! ¡Y se ha levantado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡No, Timba, no! ¡Tengo una idea! ¡Y si Timba hace de distracción! ¡Es verdad, Timba! ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Si me meto que hacer de cebo! ¡Por qué! ¡Haz tú de cebo! ¡Eh! ¡Dale vueltas! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos el martillo, Rius! ¡Tenemos... Vale, hay que buscar un martillo, un martillo! Vale, aquí hace falta una llave... ¡Una llave verde! ¡Aquí hay una puerta verde! ¿Y aquí está roja? ¡Aquí hay un sótano! ¡Aquí hay un sótano! ¡Vamos, vamos! ¡Timba, estás bien! ¡Timba! ¡Estoy mareado! ¡Una llave morada! ¡Una llave morada tengo! ¡Una llave morada! ¡Hay que subir arriba! ¡Timba, estás bien! ¡Otra que viene! ¡Que viene la pipa! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A ver, ¿dónde puede haber un martillo, tío? ¡Busca algo! ¡Yo qué sé! ¡Estoy buscando, Rius! ¡Por aquí, quizás! ¡A ver! ¡No, aquí no! ¡Ale, baja! ¡No! ¡No! ¡No, aquí no es! ¡Aquí no es! ¡No, aquí no! ¡Timba, ven con nosotros! ¡Ven con nosotros, Timba! ¡Corre! ¡Vete, Timba, vete! ¡Que me siguen las cochinitas! Yo creo que tiene que estar en la habitación de arriba, Rius ¡En la de arriba, en la de arriba! Vale, Timba, sigue dando vueltas. Tú no te preocupes. ¿No hay nada? ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡De mí! ¿Que se ha ido? ¡No digas! ¡Estoy muy mareado! ¡Mira, mira cómo le he dado vuelta! ¡Aquí no me he mirado, Rius! ¡Aquí no me he mirado! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Una llave verde! ¡Una llave verde! ¡Una llave verde! ¡Estamos en el patio! Y aquí para abrir... Aquí para abrir una llave azul... ¡Qué asco, tu poco! ¡Madre mía! ¿Has agarrado la llave verde, Víctor? ¡Sí, sí! ¡La tengo, la tengo! ¡La llave azul es para mi corazón! ¡No, Víctor! ¡Por ahí! ¡No, por ahí no, Víctor! ¿Dónde está la llave verde? ¿Dónde estaba? ¿Arriba, no? ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¡No, no, no, Rius! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Víente! ¿Aquí? ¡La verde está aquí, está aquí, está aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, sí! ¡Abre, abre, abre la puerta, abre la puerta! ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Una llave roja! ¡Agarra a tu laborada, agarra a tu laborada! Vale, la roja creo que estaba arriba... ¡La roja estaba arriba! ¿En serio? ¿Me ayudéis? ¿Sí? ¡Estoy muy mareado, Rius! ¡Yo quiero parar ya! ¡No, no, no, paren! ¡Si paras de correr, te pilla, Timba! ¿En serio? ¡No, Timba! ¡No! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Yo me quedo con ella, yo me quedo con ella, Timba! ¡Corre! ¡Pero Víctor me estaba vigilando a la cerda! ¡Polo! ¡Tengo! ¡Tengo la madera! ¡Tengo la madera para ponerla aquí! ¡Víctor! ¡Pues ponla! Espera, subo contigo, pero viene Peppa conmigo, ¿eh? ¿Estás seguro que quieres venir conmigo? ¡Está viniendo Peppa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, mis cabrón! ¡Corre, Víctor! ¡Con la madera! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡¿Qué viene?! ¡La madera! ¡Pero aquí no hay nada! ¡Qué asco! ¡Rius, que vieneme, papi! ¡¿Qué vienes?! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho, Víctor?! ¡No! ¡Vente, vente! ¡No! ¡Que me sigues! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, la cerda! ¡Ayuda, Víctor! ¡Pero, Rius, ¿qué quieres que haga?! ¡Ve a la cocina! ¡Ve a la cocina! ¡Agarra la... ¡Ja, ja, coña! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voy a la cocina! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ja, ja! ¡Y tú! ¡Sube arriba, sube arriba! ¡Porque arriba hay un circuito que puedes activar! ¡Sube! ¡Vale, pero ayúdame! ¡Ve a la cocina! ¡Que estoy yendo! ¡Pero sal, sal! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Mira, Aventos, no! ¡Vente! ¡Vale, vale, vale! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, Rius! ¡La tienes, vale! ¡Voy para arriba, muy para arriba, muy para arriba, muy para arriba! ¡Hay unos láser o algo así! ¡Vale! ¡Que remata! ¿Con qué tengo que desactivarlo? ¡No sé qué funciona! ¡Con la palanca, Rius! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡He visto una palanca aquí! ¡Vale, tengo una palanca! ¡Claro! ¡La agarro, la agarro, la agarro! ¡La agarro, la agarro! ¡Pero es de que te ayuda el Timba, eh! ¡Menos mal, Timba, menos mal! ¡Vale, aquí hay unos... ¡Aquí, aquí, aquí lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ahí está! ¡Ya le he puesto verde! ¡La tengo! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¿Qué tienes? ¡Ya, eh! ¡No, no, no! ¡No tengo nada, en verdad! ¡Vale, Víctor! ¿Tienes una llave inglesa? Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es... ¡Sí, tengo una llave inglesa! ¡Sigue dando vueltas, Víctor! ¡Ah, pues sirve para abrir la puerta de abajo, chicos! ¡Eso voy a hacer! ¡Corre, la puerta de abajo! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Vale, vale, arreglado! ¡Me faltan... ¡Ahora aquí! ¡No puedo! ¡Me faltan... ¡Me faltan muchas cosas! ¡El martillo, claro! ¡Vamos a morir! ¡Vamos, Martillo, corre, corre! ¡La llave morada! ¡Ahí, ahí! ¿Tú tienes la llave morada? ¡En la caja de las herramientas tiene que estar! ¡Oye! ¿Qué? ¡Calla aquí! ¡Mira, Martillo! ¡Mira, Martillo! ¡Mira, Martillo! ¡Toma el martillo! ¡Vamos a vivir! ¡Y ya, me voy a morir! ¡No puedo coger! ¡No puedo coger la llave... ¡Pero no te canses, no te canses, Víctor! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Pues si no paro de dar vueltas! ¡Mira, Víctor! ¡Ten cuidado! ¿Y Pepa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vale! ¡Ropeto! ¡Ropeto! ¡Lo he roto! ¡Lo he roto todo! ¡La llave, la llave! ¡¿Qué nos falta?! ¡Podemos irnos ya! ¡La llave, no! ¡La llave, no! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Vale, Víctor, ven conmigo, ven conmigo! ¡Te has dejado, te has dejado! ¡Te has dejado una llave morada! ¡Hay un código! ¿Dónde? ¡Ah, no, es una llave verde! ¿Tienes una llave morada? ¡Vale! ¡Hay que buscar el sótano, el sótano, Víctor, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ya valió madres! ¡Pero que va a venir PepaPi con nosotros, Rius! ¡Aquí está la llave! ¡La llave es naranja! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven aquí, PepaPi! ¡Vale, viene conmigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Abrirme, eso! ¡Voy, abre, eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡La caja fuerte! ¡Vale! ¡No, no! ¡Holo! ¡Calla aquí! ¿Esto qué es? Yo lo sé... ¡Tengo balas, Víctor! ¡A lo mejor podemos dispararle! ¡Eh, sí! ¡Sin pistola mucho vas a disparar! ¡Seguro! ¡El martillo hace falta aquí! ¡Oye, Víctor! ¡Tengo aquí una caja fuerte! ¡Pero no haces tú una llave dorada! ¡Pues llévatela, Rius! ¡Ábrela, rápido! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no tenía! ¡Era naranja! ¡Pues sí que eso le preguntamos a PepaPi! ¡Sí, PepaPi! ¡Pregúntala a PepaPi! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Voy a abrir la puerta aquí afuera! ¡Aprobar la puerta esta! ¡Eh! ¡Vale, me hace falta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los engranajes! ¡Hacen falta los engranajes aquí! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡De qué color! ¡Ha pasado, ha pasado por ahí! ¡Por un engranaje! ¡Dónde no lo veo! ¡En la mesa, tirado en el suelo! ¡La siguiente ventilación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tengo, tengo un engranaje! ¡Tengo un engranaje! ¡Vale, lo voy a poner! ¡Lo voy a poner el engranaje rojo! ¡Ahí! ¡Me falta el verde! ¡Vale, el verde está arriba, Rius! ¡Venga, rápido! ¡Arriba de todo! ¡Voy, voy! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo! ¡No! ¡Que la he pegado a ti! ¡Viero por aquí! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Sálvame! ¡Viva, salvame! ¡Cuidado, no me lo atrevas a mí! ¡Halo por mí! ¡Dónde está el engranaje! ¡Dónde me lo has dejado! ¡Arriba! ¡Está en la sala esa protegida por unos láser! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta! ¡Vale, aquí tengo el engranaje verde! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oye, estoy haciendo más gimnasio que mi vida normal, eh! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Vale! ¡Ten cuidado! ¡No me la saques, eh! No, 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 te la saco, no te la saco. ¡Sí, pero se la has traído aquí, que me va a matar! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Víctor! ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡Víctor! 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 ¡Voy contigo, me! ¡No, no vengas! ¡No vengas! ¡No! ¡No vengas, que me mata! ¡No! ¡Vale! ¡No he entendido el engranaje! ¡He entendido el engranaje ya! ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay ahí? ¡Ahora qué? ¡Los melones! ¡Qué melones! ¡Ah! ¡Vale! ¡La llave blanca! ¡Nos podemos ir! ¡Píllala, píllala! ¿Cómo la agarro, cómo la agarro? ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Por qué la ajusta? ¡La del candado! ¡La de la puerta, la de la puerta! ¡La tengo, la tengo! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Sálvame! ¡Abro la puerta! ¡Abro, la abro, abro, abro! ¡Vale! ¡Vámonos! 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 ¡Me falta la llave inglesa! ¿Dónde estaba? ¿Qué mamada? ¡No, eso es el 3D6! ¡Me lo ha dejado! ¡Me dejaba arriba! ¡No! ¡La hemos perdido! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ataca! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras! ¡Cómo nos escapamos de esta pepa pija asesina! ¡Me voy a flipar el coloreste! ¡Vale, vale! ¡La traigo en el comedor! ¡No la traigas! ¡No la traigas! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡No, tonto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No me deja arreglarlo! ¡Porque falta el código! ¡¿Qué código?! ¡Que el código no es 777! ¡Tiene que ser otro! ¡No me deja darla ningún código! ¡Vale! ¡Voy a ver si la pizza está claro el código! ¡Sí, hombre! ¡Vale! ¡Aquí abajo estaba la... 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 la caja fuerte! ¡Mío! ¡Es que me aparte! ¡Uh! ¡La caja fuerte! ¡La caja fuerte! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vale! ¡¿Qué hay?! ¡¿El código?! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Vale! ¡Lo pongo, lo pongo! ¡Lo pongo, lo pongo! ¡Lo pongo, eso, de nuevo! ¡Lo he... lo he puesto! ¡Open! ¡Vámonos! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Vamoooosssss! ¡Vamooosssssss! ¡Síiii! Gracias por ver el video.